¡Libertad! 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 ¡No hay comunismo! ¡No hay comunismo! ¡No hay comunismo! ¡No hay comunismo! ¡Sólo queda vos! ¡Sólo queda vos! ¡Sólo queda vos! ¿De qué nacionalidad eres? Soy venezolano, soy anticomunista, viví lo que es el comunismo y bueno, mi familia son de aquí españoles también y hemos, en Venezuela, padecido el comunismo y tengo una fuerte vocación anticomunista y de hecho el único partido que está haciendo algo contra el comunismo en Iberoamérica es Vox con el Foro de Madrid, que es una alianza de partidos anticomunistas y me parece estupendo que estén haciendo eso la gente de Vox. ¿Crees que actualmente hay más venezolanos que votan a la derecha o más que votan a la izquierda? Mira, hay algunos que hay que convencerlos que le votan a la derechita cobarde, ¿sabes? Pero, porque dicen, vienen, no, que Vox es radical. Vox no es radical. Están completamente errados, pero hay muchos venezolanos también que optamos por la opción de Vox que es la única opción anticomunista y la única opción patriótica que realmente defiende los intereses de los trabajadores y del pueblo español. ¿Qué mensaje le darías a los venezolanos que todavía votan a la izquierda? Mira, sobre todo en Venezuela que hemos padecido el comunismo y que hemos sufrido la desgracia del socialismo que la única opción votable es Vox porque es la única opción anticomunista y patriótica y es la única opción que está haciendo algo en Latinoamérica incluso con los partidos, se está uniendo con partidos de derecha con el Foro de Madrid y está luchando contra el Foro de Sao Paulo que es el Foro de la Izquierda y del ultracomunismo allá en Latinoamérica. Asimismo, Vox es el único partido que frontalmente llama como dictadura a Cuba y a Venezuela. Aquí tenemos un extranjero que vota a Vox, señores. Pues el mensaje de Vox para todos los inmigrantes que vienen aquí a trabajar, a contribuir, a cotizar, a echar horas y a ayudar y a crecer también con los españoles es el mensaje de siempre. Bienvenidos. Gracias por haber venido, gracias por trabajar, gracias por contribuir, gracias por ser parte de esta comunidad y gracias por ayudarnos en lo que hoy estamos viendo. Hoy mismo un compañero venezolano nos estaba diciendo que los inmigrantes que trabajan y que contribuyen son justamente los primeros interesados en que se detenga y se expulse a aquellos que están aquí delinquiendo o que están cometiendo fraudes en nuestro país. Como digo, justamente los que estáis aquí trabajando, los que estáis aquí contribuyendo, los que habéis venido aquí a buscaros la vida y en el proceso a ayudar también a España a crecer, sois muy bienvenidos y especialmente los hispanos que tenéis, como es lógico, y tenemos una cultura común, una raíz común, una lengua común y una historia común que es inseparable. No soy español, soy venezolano realmente. Y nada, quiero primero agradecerte por esta lucha que están haciendo aquí en España, que puedo ver muchas cosas que están sucediendo aquí desde que llegó Pedro Sánchez, cosas que ya sucedieron en mi país hace ya aproximadamente 15, incluso 20 años, y el deterioro de las instituciones democráticas aquí en España. Y sigue siendo vital que sepan todos que incluso los inmigrantes estamos muchos con Vox. Muchísimas gracias. Lo que nosotros le decimos a todos nuestros hermanos hispanoamericanos que viven en Madrid, que viven en España, es que el único partido que siente como hermanos a todos los hispanoamericanos, el único que considera que hay que luchar contra lo que está arruinando Hispanoamérica en lo económico y en las libertades, es Vox, y que por tanto en nosotros pueden tener el claro y seguro aliado de que para nosotros ese tipo de inmigración es una inmigración que nos gusta, porque es una inmigración que viene a trabajar, que tiene identidad cultural, que entiende que tenemos lazos históricos de hermandad, y que por tanto nos unen muchas cosas, nos une una lengua, nos une una cultura, nos une una historia, y que junto a nuestros hermanos hispanoamericanos, que les agradecemos que vivan en nuestra nación y que trabajen aquí y que prosperen, vamos a mantener esa lucha contra el marxismo en España y en el marxismo en toda Hispanoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ustedes dónde están? ¿De Perú? Sí, de Perú, de Lima, Perú. Me acaban de preguntar por los emigrantes hispanoamericanos que viven en España, ¿qué les tiene que decir Vox? Sí, no, no, estamos contentos, estamos en un país que nos ha dado una muy buena acogida, en todo sentido de la palabra. Pero dicen que los de Vox somos xenófobos, racistas, que no queremos a los inmigrantes. ¿Usted se lo cree? No, 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 claro que no. A quienes no queremos son a los que están a machetazos y que vienen aquí a robar, que vienen a pegar a nuestros jóvenes, a los que quieren vivir del cuento, no como ustedes que están aquí, bandeja en mano trabajando a diario. Desde Vox a todos los inmigrantes que vienen de forma legal y a trabajar, lo que les damos es la bienvenida. Y ellos son los más perjudicados por la inmigración ilegal, y nos lo dicen en todos los barrios, nos acercan cubanos, colombianos, venezolanos, a decirnos, os vamos a votar a Vox. Os vamos a votar porque sois los únicos que estéis hablando del problema que tenemos y lo que queremos es prosperar. Que no nos pase en España lo que ya nos ha pasado en otros países. Y desde luego Vox tiene nuestro compromiso, aquí de una española y cubana también, que vamos a pelear porque puedan prosperar, salir adelante y tener un futuro. Vox se compromete a ello. Bueno, bueno, bueno. Miren con quién nos hemos encontrado por aquí, familia. Nos hemos encontrado nada más y nada menos, nada más y nada menos que con un hermano de lucha. Nos hemos encontrado con Víctor González, diputado del Congreso de Madrid por Vox. Ese que se ha montado en un avión y ha ido hasta Bolivia a defender la libertad de los presos políticos del régimen en Bolivia. Ese que ha ido hasta Miami intentando también llegar a Cuba para defender la libertad en Cuba. Víctor, ¿qué hacemos aquí hoy, hermano? Pues gritar, nos unimos al grito de todos los pueblos que están siendo oprimidos por esa izquierda radical, como lleváis mucho tiempo en Cuba, como está ocurriendo en Bolivia y desafortunadamente en ese camino al que va España cada vez por un mayor deterioro y asalto de nuestras instituciones. Venimos a gritar ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva España! ¡Viva Iberoamérica libre de la vota comunista! Yo os animo a que sigáis de una manera pacífica pidiendo lo que todo hombre libre debe pedir. Libertad y democracia. Y por supuesto, respeto a los derechos humanos. Bolivia está siguiendo la ruta de Nicaragua. Otra dictadura, como Venezuela, como Cuba. Y nosotros lo vamos a despedir. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pues nada, muchas gracias. Para mí es un orgullo, como miembro del Partido Político Vox, poder estar hoy con vosotros. ¡Un abrazo fuerte! ¡Viva Bolivia libre! ¡Viva! ¡Derechos humanos para Bolivia! ¡Libertad para los presos políticos en Bolivia! ¡Libertad! Una chica, una chica, mientras veníamos, mientras veníamos ahora, una chica decía que por qué la bandera de Cuba, que esto es una manifestación de Bolivia. ¿Y saben qué les digo? Que mientras en cada corazón de un ser humano en esta tierra, que va el deseo de libertad, la libertad de los pueblos, es un deber de todos, es para todos. ¡Viva la libertad! ¡Viva el de la América Libre! ¡Viva! ¡Viva Brasil! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva el comunismo! ¡Viva! ¡Fuera tirano fuera! 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 Muchos derechos que se están perdiendo y la gente no se da cuenta porque la gente se acomoda, se acomoda y solo quiere vivir, pero hay que salir a la calle, hay que protestar antes de que no llegue lo que va a pasar por otro. Bueno, estoy con Adaís Casares. Adaís viene de Venezuela. Yo creo que Venezuela y Cuba indiscutiblemente compartimos ese mal de fondo. Adaís, me gustaría preguntarte si a ti te parece o te da la impresión de alguna manera que España puede avanzar hacia la Venezuela que conocemos hoy. No es que me dé la impresión, es que estoy segura de que si no toman las medidas España se puede convertir en la Venezuela de Europa. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno de Sánchez ha venido haciendo exactamente lo mismo que hizo Chávez en su momento. Paso a paso los ha seguido y ha buscado alternativas para, por ejemplo, asaltar el Poder Judicial y tratar de arreglar la norma a su conveniencia, de que se cumpla lo que el partido demanda de acuerdo a sus intereses políticos y obviamente a sus intereses internacionales con los globalistas que representan la Agenda 2030. Y digo esto con total seguridad porque es algo que nosotros vivimos, que ustedes vivieron, como dicen muchos por ahí, venimos del futuro. No, no es que venimos del futuro, venimos de la desgracia de gobiernos que aplican políticas nefastas que arruinan naciones enteras, así como lo es ahora Hispanoamérica que tiene la población, son más del 80% de sudamericanos gobernados por partidos miembros del Foro de Sao Paulo. Y es bastante lamentable y es muy triste y esto también se puede explicar por la penetración que ellos han tenido en la sociedad. Sus métodos de dominación han sido muy, muy eficientes y eso se ve ahora mismo luego que ellos han vuelto a tomar el poder. O sea, es una muestra clara de cómo funcionan. Y aquí en España lo están haciendo así, aquí en España están penetrando en la sociedad, están penetrando en la educación, sobre todo en la educación y eso es lo más importante en las nuevas generaciones, también en las instituciones y obviamente la maquinaria mediática que tienen es una de las herramientas más importantes de este tipo de gobiernos. Entonces, si me preguntan, ¿crees que esto vaya como Venezuela? No, es que ya está cocinándose. ¿Qué pasa? Que es que aquí no tienen, no han visto las consecuencias, que eso es diferente, pero en cuanto a institucionalidad, al tema del bipartidismo que existe, esos partidos tradicionales que se encargan de arruinar la dinámica, de arruinar la política, de arruinar y de, de paso, no tanto arruinar, sino de silenciar la voz de los ciudadanos. Eso es lo más importante y eso es lo más grave. Y por eso es que yo les digo hoy a los españoles, salgan a las calles, desconozcan al gobierno, no se queden en casa viendo tele porque les están quitando el país y no se están dando cuenta. Es que para nosotros es difícil entender. Le decíamos a Venezuela, cuidado, cuidado porque se te está metiendo Cuba, está trabajando en una injerencia grandísima para acabar con el orden del país y pasó porque nos decían, Venezuela no es Cuba, no hemos nacido con esa dictadura dominando al pueblo. Y ahora le decimos al pueblo español, cuidado, porque España está avanzando hacia la Venezuela, tal y como la conocemos y nos dicen, España no es Venezuela, ni tan siquiera es cercana a Cuba. Y yo creo que hay un plan macabro de disfrazar eso que conocemos como comunismo, comunismo crudo y cruel, con el falso nombre que le ponen hoy los sociocomunistas que es socialdemocracia. Progresismo. O progresismo. Y también dicen por ahí que no va a pasar porque están en Europa. Les cuento que la Unión Europea es una de las primeras promotoras de los regímenes tiránicos que gobiernan en nuestros países. Así que cuidado, no se fíen de estas organizaciones internacionales que se han encargado de lavarle la imagen a personajes como Nicolás Maduro que es un narcotraficante solicitado por la justicia de Estados Unidos que además tiene una cúpula de mafiosos que gobiernan con él y además de eso le da licencia para delinquir además organizaciones internacionales como las FARC por ejemplo, el cartel de Sinaloa, el cartel de los soles a los que él pertenece y así muchísimas mafias que operan en todo lo largo del continente americano. ¡Colombia, libertad! ¡Colombia, libertad! ¡Colombia, libertad! ¡Nicaragua, libertad! ¡Nicaragua, libertad! ¡Nicaragua, libertad! ¡Sólo queda vos! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva España! ¡Viva España!